Azulito para niños o un pitufito para niños. Necesitamos chamoy azul, miguelito azul. Primero empezamos escarchando nuestro vasito con nuestro chamoy, después le ponemos miguelito alrededor para que quede un escarchado perfecto y delicioso. También necesitamos cualquier bebida de limonada en color azul. Mira, en esta ocasión yo encontré esta. Le ponemos al vasito y después cortamos un pedacito de limón para poder decorarlo a la orilla de tu vaso y queda de esta manera. Le pones un sorbete y está listo para probarlo. Tú ya lo probaste y si no, te invito a que lo hagas. Esta bebida es simplemente deliciosa, especialmente para nuestros pequeños, para esta calor. Te invito a que la pruebes y si no la has probado, hazla. Recuerda que tenemos nuestro chamoy azul nuevo en nuestra lista de chamoy. Saludos.